muy pero muy buenos muy buenas a todos ustedes tenemos un cardán con tubo diámetro 4 pulgadas en estos momentos de él necesita tener una longitud de 140.5 140 centímetros aproximadamente esta es la medida teniendo como referencia la mitad del soporte balinera centro hacia la mitad de la oreja yoke teniendo en cuenta eso él tiene de aquí a este centro 98.5 y haciendo la resta de los 140.5 a 98.5 hay que alargar un tramo de 42 centímetros en este caso aquí lo tenemos vamos a alargarlo con este pedazo de tubo de cardán de 4 pulgadas 42 centímetros este es el pedazo que tenemos que soldar le al cardán vamos a sacar la tuerca que asegura esta oreja yoke para poder hacer el trabajo en torno directamente en esta punta yo prefiero hacer el alargue aquí porque me da un proceso de alineación mucho más preciso que desgrafando lo de la misma oreja vamos entonces a sacar la tuerca aquí lo tenemos la tuerca donde iba un supuesto a darle unos golpes aquí está ella viene con una estría para que no se gire y aquí está él el caucho central está pegado quitamos el caucho este es el caucho que hace la unión entre la balinera de centro de cardán y la vincha o la herradura que acabamos de quitar para sostenerlo en alguna parte del chasis yo lo tomo de aquí en el torno ahora vamos al torno para empezar el proceso de maquinado y sacar esta punta vamos a ubicar el cardán con ayuda de la custodia este es un dispositivo que en caso como el que tenemos presente cuando la pieza es de longitud larga hay que tener un punto de apoyo en este caso el punto de apoyo en esa longitud es el cardán en la custodia en estos casos cuando el cardán no es más largo que el total del torno tenemos como referencia el mismo punto la mayoría de las veces la oreja y aquí trae un punto y ese nos ubica en cuál es la alineación de la altura ya que la custodia tiene unas graduaciones para cerrar el diámetro que se requiere en la pieza bueno vamos a ajustar acá el mandril ya lo tenemos ajustado voy a bajar la velocidad del torno y ahí lo tenemos la custodia tiene tres puntos en este caso son en bronce igual todo debe estar lubricado cuando ya lo colocamos a girar lubricamos el punto de contacto que tiene la custodia ahora me ubico donde está el cordón de soldadura y donde voy a empezar a hacer el proceso de maquinado esta es la textura que tiene el cordón original que hace la pega entre la punta soporte balinera centro de cardán y el tubo de 4 pulgadas empezamos el proceso hacemos un contacto leve ok Gracias por ver el video. Tenemos que profundizarlo, el mismo calibre que tiene el tubo en grueso, eso mismo debemos de profundizar. Bueno. Gracias. 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 Listo. Vamos a darle golpes aquí en el tubo. Y ahí va saliendo. Ya va para afuera. Aquí lo tenemos. Un tubo cardán siempre trae una guía que entra muy precisa en el tubo. Eso es lo que le da esa resistencia en el proceso de fuerza que ejerce en cada momento. Esa guía. Ahora. Vamos entonces. Aquí tenemos una camisa. Estos bujes los saco yo de las bielas Tanden Hendrickson. Vamos a utilizarlo como guía. Caballero. Bueno. Tenemos cambio de planes. Teníamos este tubo como candidato, pero siempre hay que hacer el proceso de quitar la guía para saber el diámetro que tiene la guía. En este caso tiene 95 milímetros, ya que hay tubos que vienen más calibrados para más trabajo de esfuerzo que otros en el cardán. Y este tiene 97. Es igual un tubo de 4 pulgadas, pero como les comento, vienen de Kedul más grueso porque vienen diseñados para trabajos más pesados, más fuertes para vehículos más grandes. Entonces este de 4 pulgadas no nos sirve porque la guía no entraría en el ajuste que se requiere. Ella debe estar ajustada y aquí podemos ver que entra totalmente fuera de su diámetro. Entonces tenemos este otro pedazo. Este sí tiene la medida interna 95. O sea, es una misma referencia a tubo cardán. Y ya que tenemos esa referencia, vamos entonces a hacerle una limpieza interna. Voy a limpiar internamente para en caso de cualquier rebaba, cualquier filo. Es decir,입니다. No es peligroso. Lo realizo con la pulidora pequeña y un disco de menor diámetro, me resulta más fácil que cuando uso el Mototool, igual vamos a aprovechar para hacer la limpieza en este. Listo, ahora vamos a colocar esta camisa, que es un mismo buje central de suspensión Hendrickson y vamos a hacerle dos cortes para que me dé el diámetro que requiero, para que quede como una camisa centro de la pega, de la unión. Estos bujes traen una unión que viene con unas guías como una grafa, por esa misma unión hacemos el primer corte. Gracias. 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 lo que quedó. Correcto. Ahora vamos a mirar cómo entra en el tubo, si es necesario hacerle otro corte o ya ahí quedó con la medida. Bueno, vamos a hacerle un poquitico más, otro cortecito. ¡Vamos! 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 Aquí vamos, vamos a meterlo hasta la mitad. Y luego lo aseguramos con soldadura para meter el otro tramo. Correcto. ¡Vamos! 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 Bueno, vamos entonces ahora a meter el tubo. El cual va a ser la extensión que estamos colocando. Ya lo tenemos en posición. Ahora nos toca llevarlo al torno para mirar su alineación. Bueno, vamos a llevar el cardán con la unión hacia el torno. Muy seguramente, por la longitud del cardán, toca colocar el punto del torno en otra posición. Vamos a correr la custodia un poco para atrás, abrimos de esa mitad. Y lo colocamos. Vamos. 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 Vamos a ajustar la custodia. Ahora, vamos a ubicar la cuchilla a donde está la unión y vamos a aprender a mirar cómo está esta unión. Correcto. Correcto. Ahora, vamos a marcar con la cuchilla de tusteno donde está la parte más alta de ese bote. Ahí marco. Levemente con el martillo, empezamos a buscar ese punto de alineación. Ahí se fue. Y se fue bastante. Voy para que la cola no haga tanto peso aquí en la mitad. Voy a tratar de centrar y equilibrar las cargas. Voy a colocar la custodia un poco más adelante. Voy a poner la cuchilla. Voy a poner la cuchilla. Voy a poner la cuchilla. Nuevamente le hacemos otro toque. Es correcto. Voy a asegurar donde hicimos ese primer golpecito con un punto de soldadura para ir dándole un poco de firmeza. Eso es. Voy a cambiar el buril por uno que sea de punta para tener una mejor referencia de marca. Este es el buril que voy a colocar. Estamos buscando alinear esa unión. Y la única manera es teniéndolo en el torno y colocándolo a girar hasta que nos dé un punto de alineación. Ahí está. Y seguimos aproximadamente casi en el mismo punto. Voy a colocarle otro puntico acá. Y ahí estamos viendo una alineación muy buena. Nuevamente marcamos posiblemente donde es. Aquí en este caso. Están marcando aquí. Voy a darle un puntico de soldadura y un pequeño golpe. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Ahora sí quedo. Ahora sí quedo. Ese sí es la alineación que necesitamos. Vamos a... Sé que el golpecito del martillo había sido demasiado, pero no. Acertamos en el punto. Voy a asegurar la alineación con puntos en cruz. Voy a hacer uno aquí. Correcto. Voy a traer la grata para limpiar la zona donde vamos a soldar. Limpio. Ahora vamos a seguir haciendo, asegurando esa alineación con puntos en cruz. Uno al opuesto del otro. No. No. 1A, voy a hacer un cordón pequeño y luego hago el cordón en el lado opuesto. 2A, voy a hacer un cordón. 2A, voy a hacer un cordón pequeño y la alineación sigue 1A. Nuevamente vamos a hacer soldadura en cruz. 2A, voy a hacer un cordón pequeño. Busco el opuesto. Voy a hacer un cordón pequeño. Y ahí podemos ver, ya está soldado alrededor un cordón opuesto al otro para que la alineación no se me vaya a variar. Bueno, ahora voy a aprovechar y voy a pulir un poco ese cordón. Voy a cambiar, no, con esa misma podemos hacerlo. Voy a dejarle un poco de lubricante. Voy a hacer un cordón pequeño. Sí, ya está listo. No, ya está listo. Gracias por ver el video. 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 Lo que hacemos es colocarlo y mirar primero al ojo cómo está la alineación. Miro. Está en su punto. Vuelvo y rectifico. Está excelente la alineación y ahora con mucho cuidado empiezo a meter la punta hasta su puesto. Gracias. 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 Ahí tiene la muestra donde hicimos el proceso de maquinado. Voy a, preferiblemente, voy a mirar cómo está la medida que se quiere. 140.5 a centro de rodillo, podemos meterlo un poco más. Hacia adentro. Y en este caso ya toca llevarlo al torno para alinear la punta. Y poderla soldar con toda la punta. Y poderla soldar con toda la confianza. Nos vamos para el torno. A ver. Lo colocamos en posición. Necesito la llave para cerrar las muelas. Aseguro la custodia. Aseguro la custodia. Me llevo el mandril. Portacuchilla. Correcto. Y vamos a colocarlo a girar. Ahora. Voy a lubricar un poco acá donde está la custodia de los bronces. Para poderlo ajustar un poco. Y esto estaba quedando, pero en el punto. Vamos a marcarlo un poco. Ahí ya marcó. Y vamos a darle ese toquecito mínimo que le hace falta. Para que quede realmente en su punto de alineación. Vamos. Miramos dónde está la marca. Aquí está la marca. Voy a darle un pequeño golpe. Ah. Creo que hay que darle un poco más fuerte. correcto, un poquito más fuerte y es así, de una vez visualmente se ve que está en el punto óptimo de alineación limpio la zona de soldadura y empezamos, vamos a asegurar cuatro puntos en cruz para asegurar esa alineación ya lo tenemos asegurado, ahora sí podemos hacerle el cordón que se requiere la zona de soldadura y empezamos, vamos a hacerle el cordón que se requiere la zona de soldadura y empezamos, vamos a hacerle el cordón que se requiere de esta manera ya quedó asegurada la punta, soldadura a mí y a todo alrededor una alineación muy buena voy a aprovechar para limpiarlo un poco y esto quedó excelente, ahora ya no lo único que nos queda es armar la oreja pero es recomendable armarlo preferiblemente cuando ya esté frío esto ha sido todo por hoy, cómo alargar un tramo de 42 centímetros a un tubo cardán de 4 pulgadas con una camisa en su interior para darle más fortaleza a esa unión muchas gracias a todos por acompañarme, nos vemos en otro vídeo muy pero muy buenas, muy buenas a todos ustedes, tenemos un cardán con tubo diámetro 4 pulgadas en estos momentos él necesita tener una longitud de 140.5, 140 centímetros aproximadamente esta es la medida, teniendo como referencia la mitad del soporte balinera centro teniendo en cuenta eso, él tiene de aquí a este centro 98.5 y haciendo la resta de los 140.5 a 98.5 hay que alargar un tramo de 42 centímetros en este caso, aquí lo tenemos, vamos a alargarlo con este pedazo de tubo de cardán de 4 pulgadas 42 centímetros, este es el pedazo que tenemos que soldarle al cardán vamos a sacar la tuerca que asegura esta oreja Yoki aquí para poder hacer el trabajo en torno directamente en esta punta yo prefiero hacer el alargue aquí porque me da un proceso de alineación mucho más preciso que desgrafándolo de la misma oreja vamos entonces a sacar la tuerca aquí lo tenemos la tuerca donde iba en su puesto a darle unos golpes aquí está ella viene con una estría para que no se gire y aquí está el el caucho central está pegado quitamos el caucho este es el caucho que hace la unión entre la balinera del centro de cardán y la vincha o la herradura que acabamos de quitar para sostenerlo en alguna parte del chasis yo lo tomo de aquí en el torno ahora vamos al torno para empezar el proceso de maquinado y sacar esta punta vamos a ubicar el cardán con ayuda de la custodia este es un dispositivo que en caso como el que tenemos presente cuando la pieza es de longitud cuando la pieza es de longitud larga hay que tener un punto de apoyo en este caso el punto de apoyo en esa longitud es el cardán la custodia en estos casos cuando el cardán no es más largo que el total del torno tenemos como referencia el mismo punto la mayoría de las veces la oreja y aquí trae un punto y ese nos ubica en cuál es la alineación de la altura ya que la la custodia tiene unas graduaciones para cerrar el diámetro que se requiere en la pieza que se pone bueno vamos a ajustar acá el mandril ya lo tenemos asustado voy a bajar la velocidad del torno y ahí lo tenemos la custodia tiene tres puntos en este caso son en bronce igual todo debe estar lubricado cuando ya lo colocamos a girar lubricamos el punto de contacto que tiene la custodia ahora me ubico donde está el cordón de soldadura y donde voy a empezar a hacer el proceso de maquinado esta es la textura que tiene el cordón original que hace la pega entre la punta soporte balinera centro de cardán y el tubo de 4 pulgadas empezamos el proceso hacemos un contacto leve vamos a ver vamos a ver vamos a ver Tenemos que profundizarlo, del mismo calibre que tiene el tubo en grueso, eso mismo debemos de profundizar, ¿bien? Gracias por ver el video 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 Vamos a darle golpes aquí en el tubo Y ahí va saliendo, ya va para afuera Aquí lo tenemos Un tubo cardán siempre trae una guía que entra muy precisa en el tubo, eso es lo que le da esa resistencia En el proceso de fuerza que ejerce en el tubo, esa guía Ahora, vamos entonces, estos bujes los saco yo de las bielas Tanden Hendrickson, vamos a utilizarlo como guía, caballero, bueno, tenemos cambio de planes, teníamos este tubo como candidato, pero siempre hay que hacer el proceso de quitar la guía para saber el diámetro que tiene la guía En este tubo, en este tubo, ya que tiene la guía que tiene la guía que tiene que ver el vibraje que hay que hacer, pero también he que el tubo de 4 pulgadas, como les comento, vienen de Kedul más grueso, porque vienen diseñados para trabajos más pesados, más fuertes, para vehículos más grandes entonces este de 4 pulgadas no nos sirve porque la guía no entraría en el ajuste que se requiere ella debe estar ajustada y aquí podemos ver que entra totalmente fuera de su diámetro entonces tenemos este otro pedazo este si tiene la medida interna 95 o sea es una misma referencia a tubo cardán y ya que tenemos esa referencia vamos entonces a hacerle una limpieza interna voy a limpiar internamente para en caso de cualquier rebaba cualquier filo y y a ah y ah 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 y ah ah y ah y Lo realizo con una pulidora pequeña y un disco de menor diámetro. Me resulta más fácil que cuando uso el Mototool. Igual vamos a aprovechar para hacer la limpieza en este. ¡Listo, Calisto! Ahora vamos a colocar esta camisa, que es un mismo buje central de suspensión Hendrickson. Y vamos a hacerle dos cortes para que me dé el diámetro que requiero. Para que quede como una camisa centro de la pega, de la unión. Estos bujes traen una unión que viene con unas guías como una grafa. Por esa misma unión, hacemos el primer corte. ¡Gracias! 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 la abertura con el que quedó correcto, ahora vamos a mirar cómo entra en el tubo, si es necesario hacerle otro corte o ya ahí quedó con la medida bueno, vamos a hacerle un poquitico más, otro cortecito y 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 luego lo aseguramos con soldadura para meter el otro tramo y 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 ya lo tenemos en posición ahora nos toca llevarlo al torno para mirar su alineación bueno bueno vamos a llevar el cardán con la unión hacia el torno muy seguramente por la longitud del cardán toca colocar el punto del torno en otra posición vamos a correr la custodia un poco para atrás abrimos de esa mitad y y y y lo colocamos vamos a ajustar la custodia y y vamos a ajustar el mandril ahora ahora vamos a ubicar la cuchilla a donde está la unión y vamos a aprender a mirar cómo está esa unión correcto ahora vamos a marcar con la cuchilla de tusteno donde está la parte más alta de ese bote y hay marco levemente con el martillo empezamos a buscar ese punto de alineación ahí se fue y se fue bastante voy para que la cola no haga tanto peso aquí en la mitad voy a tratar de aceptar equilibrar las cargas voy a colocar la custodia un poco más adelante y y y y y y y y y nuevamente le hacemos otro toque y y y y y es correcto voy a asegurar donde hicimos ese primer golpecito con un punto de soldadura para ir dándole un poco de firmeza y y y y y y y y y voy a cambiar el buril por uno que sea de punta para tener una mejor referencia de marca este es el buril que voy a colocar estamos buscando alinear esa unión y y la única manera es teniéndolo en el torno y colocándolo a girar hasta que nos dé un punto de alineación ahí está y seguimos aproximadamente en el casi en el mismo punto voy a colocarle otro puntico acá suave eso y ahí estamos viendo una alineación muy buena nuevamente marcamos posiblemente donde es aquí en este caso está marcando aquí voy a darle un puntico de soldadura y un pequeño golpe aquí está aquí está y 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 ahora sí quedó ese sí ese sí es la alineación que necesitamos vamos a sé que el golpecito del martillo había sido demasiado pero no acertamos en el punto voy a asegurar la alineación con puntos en cruz voy a hacer uno aquí y y y y voy a traer la grata para limpiar la zona donde vamos a soldar y 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 voy a hacer un cordón pequeño y luego hago el cordón en el lado opuesto y 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 ahí podemos ver ya está soldado alrededor un cordón opuesto al otro para que la alineación no se me vaya a variar y y y y y ahora voy a aprovechar voy a pulir un poco ese cordón y y voy a cambiar más con esa misma podemos hacerlo voy a echarle un poco de lubricante voy a echarle un poco de lubricante y 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 ya está rectificado ese cordón ahora vamos nuevamente al banco de trabajo para colocar la punta y y esa punta hay que colocarla con la oreja yoki para poder alinear la alineación de la oreja de cada una de las puntas y y y y y sabemos que con mucho cuidado está caliente y y aquí tenemos la punta se va ubicada en este puesto esta oreja es para ubicar la alineación de las partes planas donde van las crucetas entonces lo que hacemos es colocarlo y mirar primero al ojo como está la alineación miro está en su punto vuelvo y rectifico está excelente la alineación y ahora con mucho cuidado empiezo a meter la punta hasta su puesto un gran teclado eran ahí tiene la muestra donde hicimos el proceso de maquinado voy a, preferiblemente voy a mirar cómo está la medida que se quiere 140.5 a centro de rodillo podemos meterlo un poco más 140.8 podemos darle un poquitico más hacia adentro y en este caso ya toca llevarlo al torno para alinear la punta y poderla soldar con toda la confianza nos vamos para el torno a ver, lo colocamos en posición necesito la llave para cerrar las muelas aseguro la custodia me llevo el mandril un portacuchilla correcto y vamos a colocarlo a girar voy a lubricar un poco acá donde está la custodia de los bronzes para poderlo ajustar un poco y esto estaba quedando pero en el punto vamos a marcarlo un poco ahí ya marcó y vamos a darle ese toquecito mínimo que le hace falta para que quede realmente en su punto de alineación miramos donde está la marca aquí está la marca voy a darle un pequeño golpe creo que hay que darle un poco más fuerte correcto un poquito más fuerte y es así de una vez visualmente se ve que está en el punto óptimo de alineación limpio la zona de soldadura y empezamos vamos a asegurar cuatro puntos en cruz para asegurar esa alineación ya lo tenemos asegurado ahora sí podemos hacerle el cordón que es el pandillo rakel No, no, no. No, no, no. De esta manera, ya quedó asegurada la punta, soldadura a mí, ya a todo alrededor. Una alineación muy buena. Voy a aprovechar para limpiarlo un poco. Y esto quedó excelente. Ahora, ya no lo único que nos queda es armar la oreja, pero es recomendable armarlo preferiblemente cuando ya esté frío. Esto ha sido todo por hoy. ¿Cómo alargar un tramo de 42 centímetros a un tubo cardán de 4 pulgadas? Con una camisa en su interior para darle más fortaleza a esa unión. Muchas gracias a todos por acompañarme. Nos vemos en otro video.